Eso Chévere, qué chévere, qué chévere Y esto es un éxito más de Archiproduction Y toda la dinastía de Figueroa Estoy sintiendo que el amor llega ya Siento sus pasos y me debo alejar Ya tantas veces a mi puerta toco Me volvió ciego y perdí la razón No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Y esto es un éxito De Domitilo Juvencio Sonido Atlántico Internacional Desde San Martín, Guerrero Me volví loco Que una vez yo creí Que se amaba Yo nunca iba a sufrir Le di todo Le entregue el corazón Era su esclavo Pero nunca me amó No, no No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Y el saludo es para la amiga Lulú En Cuauhtla Morelos De parte de mi compadre El Rojo Mix De parte de mi compadre Estoy sintiendo que el amor vuelve ya Pero esta vez yo no lo dejaré entrar Que toque otra puerta porque la mía se cerró Que arme su trampa donde no lo vea yo No, no No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!